Fue quien propuso esta nueva forma de democracia, que es una forma de democracia permanente, participativa, protagónica, donde se le consulta al pueblo acerca de todos los temas trascendentes, vía los referendos, vía los cargos de elección popular, nacional, regional, local. Hoy estamos eligiendo a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, los cargos que están más cerca de la comunidad, los que están más cerca del ciudadano. Es un proceso muy sencillo, es un proceso muy rápido. Tengo que recordarle a mis hermanas y hermanos del municipio de Libertador, que en el caso concreto del municipio de Libertador, así como en los restantes cuatro municipios metropolitanos, Libertador, Baruta, El Atillo, Chacao y el municipio Sucre, se vota en dos oportunidades. Se vota la boleta, con la boleta, para elegir a la alcaldía metropolitana y los concejales metropolitanos, y se vota para elegir el alcalde municipal y los concejales municipales. Es muy importante que sepan, en el caso del municipio de Libertador, que son dos boletas que deben ser colocadas. Candidato, una vez más Venezuela da un ejemplo ante el mundo, un ejemplo de participación, de democracia. Así es, de participación, de democracia, de paz, de armonía. Yo creo que es un mensaje que tenemos que escuchar, todos aquellos que participamos en la política. Tenemos que escuchar que el pueblo quiere dirimir sus asuntos en paz. Y en este caso concreto, estamos teniendo 335 elecciones, 337, porque estamos eligiendo 335 alcaldes municipales, dos alcaldes metropolitanos, más las concejalas y los concejales. Ese es el tipo de elección que tenemos el día de hoy. Una elección de carácter local de aquellos funcionarios que están más cerca de las necesidades de la comunidad. En ese sentido, yo hago un llamado a las caraqueñas, a los caraqueños. El proceso es muy sencillo, es muy rápido. Que vengan a votar, que se recuerden que son dos boletas en el caso del municipio de Libertador. Muchísimas gracias. Nosotros escuchamos entonces palabras del candidato a la alcaldía del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, precisamente a su salida.